¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! Anglo Magno en la casa con nuevo y fresco video Y lo que nos convoca hoy es otra Más que reseña, una plática de otra película Del memento Me permite un memento para usted Porque esta vez les quiero narrar básicamente mi experiencia Con Willy's Wonderland ¿Y qué es Willy's Wonderland? Tuve un medio meme, no tan meme como debería de haberlo tenido Y es básicamente el mundo de Nicolas Cage Y el mundo de Five Nights at Freddy's colisionan Es básicamente una película tipo slasher con Nicolas Cage Que salió de la tumba para hacer esta película casi de serie B a la verga Que es, como lo acabo de decir, FNAF hecho cine Pero aquí los pequeños preludios que quiero decir antes de esto Es de que no sé en verdad, ni siquiera investigué, jeje De que si esta es la película que sí recuerdan que ya se había comentado De una película de Five Nights at Freddy's desde hace años De lo que alcancé a ver, algunos dicen que sí Que esta es, se perdieron los derechos Y pues decidieron rehacerlo todo Con nuevos animatrónicos, nuevos nombres obviamente Y todo eso O si esta es completamente ajena Porque los vatos que dijeron Ey, la de Five Nights at Freddy's no sale No sé cuál haya sido el caso Pero al menos ya salió esta peli Porque yo creo que no querían que pasara lo que iba a pasar Con la de Slenderman Que salió como fucking shit Como ocho años después de todo el hype de Slenderman Y ya se había perdido todo el mame Y aparte está horrenda la peli Entonces era como Al menos no ha perdido tanto el momentum Siento que sí lo ha perdido un poco Pero de tus formas, ni siquiera se llama Five Nights at Freddy's, tiene otro nombre Pero el chiste es que son animatrónicos Así que vamos ahora sí a la película La película está muy curiosa La verdad hay muchos canales ya en YouTube Sobre todo el canal random que sepultó Esta película bien horrendo Pero yo la vi pues siendo un poco así Más relax, más calmado Para darle su tiempo a esta película Es el clásico en la cual Oh sí, el personaje de Nicolas Cage Que para esto no habla en toda la película Y algunos ya estaban diciendo desde eso Oh, es que como es Cindy esta peli No le pudieron pagar lo suficiente a Nicolas Cage Como para hablar Lo cual creo que no tiene mucho sentido Pero no, sí de hecho Ya usted tenía el personaje Antes de que siquiera se supiera que era Nicolas Cage El personaje no iba a decir Ni siquiera una sola línea Ni siquiera así un end timer Un hasta la vista baby O al final, no, nada, nada, nada Pero ahorita Después en este mismo video Les voy a comentar que es algo importante de ello Eso de que no hablara El chiste es que entonces El personaje de Nicolas Cage Que es un héroe silente Llega a un pueblo Se les compone el carro Y tenemos un pinche llonazo del autor Diciendo Ey, si quieres que te arreglemos el auto Así gratis Tienes que hacerla de conserje De limpieza en este lugar abandonado Que se llama Willis Wonderwall El Wonderwall de Oasis Y ya, una noche Nada más Y pues obviamente es como una especie de trampa El vato acepta Yolo Y pues ya sabemos La pinche temática de Five Nights at Freddy's En la cual los monos se mueven Pero aquí lo interesante son dos cosas Uno Que Nicolas Cage está como bien En su pedo Tenemos montajes de limpieza Excesivos montajes De tomar una bebida ahí Energética Que hubiera sido tal vez bueno Haber metido ahí un product placement Pero Yolo Y ve que Él es el clásico personaje OP Desde el inicio Aquí no es Los animatrónicos Contra Nicolas Cage Es Nicolas Cage Contra los animatrónicos En cuanto se empiezan a mover Nicolas Cage está de De sangre Pelos Muerte Marihuaniza Un curamiento Y todo eso Entonces Mientras está pasando eso Hay un grupo de adolescentes En los cuales también Saben de la leyenda De que su lugar está maldito Y se meten al mismo tiempo Que Nicolas Cage Está en el lugar Y pues obviamente Porque necesitamos víctimas En nuestra película de terror Y aquí sí es donde Se ve lo más puto Clásico Y los putos clichés Más horrendos Que puede haber en las películas Sobre todo Específicamente En la clásica película Slasher Tiene que haber dos tíos Bueno Una pava Y un cabro Que van a acochar Aunque ellos ya sabían Que ese lugar está maldito Se separaron Y dijeron ¿Qué es lo que podemos hacer En este momento? Pero bueno Y murieron obviamente Y con razón Pero bueno El chiste es de que De que ya van matando Uno a uno Nomás queda un animatrónico Nomás queda Nicolas Cage Y nomás queda Ya sabemos la chica Así como principal del grupo ¿No? Y pues ya Los mata a todos Bim bam bum Y se escapa con la chica Y incluso hasta mata a uno Con el carro Uno que había escapado Había matado a un policía Algo así Y ya lo tenemos Ok Entonces la verdad La fórmula La temática Es súper simple Pero a mi parecer La verdad Ya si te le das La chanza De que De no tomártela Tan en serio Y todo eso Siento que Está muy buena Les digo No reinventó La puta rueda Esta película Obviamente Pero siento que Está muy buena Y sobre todo Por los trasfondos Porque lo que Usualmente mucha gente Detestó De hecho creo que Son los puntos Que te ponen a pensar Un poco El por cual Tantos montajes De limpieza Por qué Nicolas Cage No habla Todo eso De estar bebiendo Bebidas como si Oh si Matar estos Fue cosa de nada Y ya Y yo siento Que si vamos A la temática De Willy De Willy's Wonderland Que es una especie Como de videojuego Creo que Nos están narrando Esta es como mi conclusión Nos están narrando Un videojuego Hecho película El personaje Es super cabrón Mata a todos Y es así Hasta siento que Las escenas De limpieza Y de todo eso Son como los clásicos Juegos secundarios O minijuegos Que hay en los videojuegos Entonces es así como El personaje Centrificado Nicolas Cage Es un personaje Hecho y derecho De un videojuego Y entonces Esa va la razón De por qué No habla Como muchos personajes De videojuegos Entonces Si te pones a ver Ese como Parámetro Y luego te pones A ver la película Se pone interesante Es en serio Creo que todos Esos puntos Ocultos dentro De la película Son interesantes Por el nivel En la que meten Le digo Todos esos tópicos O como que Esto es un videojuego En la película Hace que le de un realce A este film Es en serio Entonces Creo que simplemente Rotten Tomatoes Que es la página Que tengo que echar A ellos Lo resume bastante bien Willy Wonderwall No es así como Mucha diversión Como la premisa Lo sugiere Pero tenemos A Nicolas Cage Venciendo y jodiendo A estos animatrónicos Sedientos de sangre Lo cual es increíble Y es divertido Y si Entonces La recomiendo Para alguien que le guste Obviamente las películas De terror Y sobre todo Los slasher Para los que le gusten Obviamente las películas De Nicolas Cage Y pues la gente Que le guste ver Algo así Memeable Que no digo Que aquí es tan memeable De que nos riemos De él Sino con él Porque en verdad Les digo Cuando ya ves el trasfondo De todo esto Creo que está muy interesante El asunto También hay muchas teorías Que creo que se pueden complementar Con la otra de que Nicolas Cage Es como un psicópata Y tiene OSD Obsesivo Compulsivo Por lo cual También tiene que hacer las cosas Como va Y todo lo deja limpio Entonces creo que una Se complementa con la otra Les digo Esta peli Estará para teorías Entonces creo que está Bastante buena Entonces espero que les haya gustado Mucho esto La vieron No la vieron Les gustó Las detestaron Que pongan abajo en los comentarios Lo que piensan de ella O si quieren más De este tipo de reseñas De películas así Como estilo Memisa Ya lo saben Ya lo he dicho varias veces Espero que les haya gustado mucho Denle que suscríbanse Y me verán bastante Y seguimos mucho mantenido Entonces espero que se la hayan pasado muy bien Y tengan un fantástico día Bye bye